La Catedral de Santiago acoge una exposición en la que se muestran los hitos principales de la vida del cura de Marquina, José María Arizmendi Arrieta. Hemos preparado un programa amplio de actos y una de las actividades es esta de este panel que expone los hitos más importantes de su vida, tanto su nacimiento, su proceso de formación en el seminario de Vitoria, su destino en Mondragón, su dedicación pastoral primero con jóvenes, a la formación de jóvenes en acción católica, después impulsó la creación de la Escuela de Formación Profesional de Mondragón, que es el núcleo de la Universidad de Mondragón, y después como él estuvo ahí alentando el nacimiento de la primera cooperativa, pues el conjunto de esos hitos hasta su fallecimiento vienen reflejados en este panel en el que un símbolo importante es esta bicicleta con la que él en Mondragón iba de un lugar a otro. La causa de canonización del sacerdote está siendo estudiada en Roma y va muy avanzada. Y bueno, tenemos muchas esperanzas de que en el año 2015 el Papa le nombre venerable, después de que los teólogos y los cardenales den el veredicto correspondiente. Coincide además con que es el centenario de su nacimiento, con lo cual estamos doblemente esperanzados porque eso nos va a permitir darle notoriedad a una persona que creemos que es una de las figuras de la Iglesia en el País Vasco en el último siglo. El siervo de Dios, José María Arizmendi Arrieta, fundador de la Experiencia Cooperativa de Mondragón, se inspiró en la convicción de que la economía debe estar al servicio de la persona. Arizmendi Arrieta consiguió armonizar las ideas, los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia con la eficacia empresarial. Y realmente de su inspiración han salido el grupo empresarial más importante del País Vasco. En Roma muchos cristianos están sorprendidos de que hayamos iniciado el proceso de canonización. Incluso en Roma nos decían que no conocían ningún otro caso de que un grupo de seglares tomara la iniciativa. Pero ciertamente, un grupo de cooperativistas que somos creyentes, nos pareció que la figura de Arizmendi Arrieta era un excelente modelo. El año del centenario ha comenzado. La próxima cita en nuestra diócesis será en abril. Uno de los acontecimientos, uno de los eventos importantes va a ser la Eucaristía conmemorativa que el día 19 de abril celebraremos presidida por el obispo don Mario Iceta en la parroquia de Marquina.